Hola amigos, déjame platicarles acerca de los 7 componentes de la psicología de la defensa personal y bueno pues estaba, les quiero pasar esta parte narrada porque el audio se oía un poco bajo, pero tenemos al maestro Alan y al profesor, al maestro Rogelio Aispuro de los Mochis en la Loa, donde platican de los primeros momentos de la psicología y un momento clave que se platica el maestro Rogelio Aispuro es controlar la respiración, en un momento difícil es cómo respiras profundamente y cómo mantienes la calma, cuando dejas de respirar empiezas a hiperventilar y bueno pues otro momento dentro del primer momento clave que es mantener la respiración y tener en el primer momento la psicología de la defensa personal pues es hacerte cargo de tu seguridad y en hacerte cargo de tu seguridad pues eso te va a generar de una u otra forma pues tener más autoestima. Hola amigos y bueno pues seguimos en el segundo momento clave psicológico de la defensa personal y el punto es no verse como víctimas y al no verse como víctimas es que el depredador pues pues de una u otra forma pues vea que no va a ser tan fácil el poderte amagar, esa es una de una otra forma pues una forma de intuir el peligro no ponerse en una situación que sientas que te va a afectar rápidamente y la otra pues es tener una respuesta fácil y una respuesta fácil significa en el momento que es lo más fácil que puedes hacer entonces al intuir el peligro al no verte como víctima pues una respuesta fácil puede ser rápidamente observar el entorno y pues de una otra forma de tener esa intuición esa inteligencia de supervivir rápidamente. Bueno pues aquí estaba practicando el maestro Alan Gastelum con el maestro Rogelio Aispuro Quien pues este platican de estos momentos de la psicología de la defensa personal Muy bien amigos seguimos aquí en esta plática de los 7 momentos de la defensa personal Y bueno pues un momento es este tercer momento que habla acerca de entender la selección de víctimas Mucho tiene que ver con lenguaje corporal como dice el maestro Rogelio Aispuro Porque tú puedes saber si una persona está acolida, enojada, enamorada Y el lenguaje corporal habla mucho Y en la selección de una víctima cuál se ve más fácil Es lo que está platicando aquí el maestro Rogelio Aispuro Y bueno pues esa es como cuando el agresor pues escoge a través del lenguaje corporal Y bueno pues en este entendimiento de la selección de víctimas Pues a través de cuál se ve más fácil de atacar Entonces este depredador pues puede estar viendo la facilidad de cometer su crimen O su agresión y pues una de las formas que se puede evitar esto es distraerlo Y salirte huyendo de una otra forma Eso es lo que platica este momento En este momento de la psicología de la defensa personal En este tercer momento de entender la selección de víctimas No seas víctima y continuamos con la siguiente causa El tema cuando vamos a abordar los equipos de la defensa personal Habla de reconocer un comportamiento内ario Es decir, pensamiento de la droga Es decir, pensamiento de un operador Entonces este tema en mi lado es un desviófato El humor pues El fuerte cual no es que la verdad es que la razón Estad que hay características físicas que se parecen a las personas que lo utilizan Es decir, una persona que esté en una persona que esté en una persona que esté en una persona. Esto muy sencillo es el resultado. Dentro de este punto, es lo que yo por tu año, es tu. Pues lo que voy a decir, como si, que hay que ver con el producto de un producto de un producto. Porque el producto de un 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 producto de una persona que está en una persona. Vamos a hablar de los creadores y los tipos de respuestas. Pienso que es el producto, es la persona que y 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